Mis saludos, apreciada élite. Hoy hablaremos de las alianzas que han de realizarse en esta realidad que nos circunda. Ahora, es importante que en esa escala de valores donde nos desempeñamos, en donde transcurre nuestra existencia, es necesario establecer alianzas con nuestro entorno. Y de acuerdo a la calidad de esas alianzas, es donde resultan los grandes logros. En esta realidad cambiante y a veces tóxica, a veces benéfica, y en donde la supervivencia es materia de análisis y materia de conflicto. Entonces, decía que es importante establecer una calidad de alianzas que sean altamente positivas para nuestro desarrollo. El enfrentar esta realidad trae como consigo un desgaste emocional en el cual debes enfocarte en centrar tu atención en tu mundo interior para no decaer emocionalmente frente a las circunstancias. Te recomiendo entonces viajar mucho hacia el mundo interior y, sobre todo, la primera alianza que hay que hacer es con nuestro propio mundo interior. Y, sobre todo, como decía John Bynes, de la Escuela Filosófica Hermética, hay que hacer un pacto con el subconsciente. Es decir, nuestra primera alianza es con nuestro subconsciente y, por supuesto, con Dios.